Amaya sorprende con esta actuación inesperada que conquista a toda España. La participación de Mikoulas Josef, representante de República Checa, en Eurovisión peligra tras un accidente en los ensayos. Amaya, Alfred y amigos, un concierto único, emotivo y mágico antes de viajar a Lisboa. Amaya Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, es toda una experta en hacer versiones de canciones y hacerlas completamente suyas. De hecho, gracias a su paso por la academia más famosa de la televisión dejó claro que es muy versátil y, por tanto, no hay ningún tipo de estilo que logre resistirse a la representante de España en Eurovisión 2018. Es más. Uno de los estilos musicales que mejor se le da es, sin lugar a dudas, el que está relacionado con el folclore popular español como, por ejemplo, el flamenco. Está claro que la voz tan sumamente preciosa de Amaya Romero hace posible que se mueva como pez en el agua con este género. Verla en Operación Triunfo 2017 fue una auténtica delicia. En la academia realizó espectaculares adaptaciones de canciones como Catalina, que rescató recientemente la intérprete Rosalía, o incluso ese maravilloso zorongo gitano de Federico García Lorca. Ahora, fuera del concurso, hemos vuelto a verla interpretar este maravilloso género. Todo fue por el simple hecho de que Amaya Romero decidió regresar a su pamplona natal. Quiso asistir a un espectáculo que hacían sus compañeras de flamenco y, siendo honestos, no podía estar más emocionada. La razón. Todas, a modo de sorpresa, decidieron invitarla a subir al escenario a cantar. Lleva muchísimos años juntas, prácticamente ocho, y se han convertido en personas completamente imprescindibles en la vida de la ganadora de Operación Triunfo 2017. Además, también agradeció a la profesora Sandra Gallardo ya que se trata de una de las mujeres más increíbles que ha conocido en toda su vida. Está claro que Amaya Romero no ha ganado Operación Triunfo 2017 por casualidad sino que ha sido producto del esfuerzo, constancia y, sobre todo, el talento natural que desprende por todos y cada uno de sus poros. Es toda una joya y un diamante en bruto para la música española. Hará historia. Gracias. 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 Gracias.